Perdón. No, no. No, perdóname a mí. Yo, 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 me, me, no, no sé. ¿Qué me ibas a decir? No, no, tú primero. Que no pude evitar darte un beso. Eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Porque... Simón, es que eres mi mejor amigo. Además, tú acabas de terminar con Daniela. Bueno, Luna, escúchame, ¿ok? Yo nunca estuve enamorado de Daniela, porque no puedes estar enamorado de una persona que ni siquiera conoces. Y además me di cuenta de algo. Luna, tú siempre estuviste cerca de mí. Para mí, tú eres muy importante, Simón. Perdón si sientes que no fue, mente, no fue lugar. No, está bien. No. O sea, que... Sí. O sea, que... Luna, habla, por favor. Es que no, no, no sé qué decirte. Ok, yo sí sé qué decirte. Me encantas. Me encantas. Me encantas. Y te lo tenía que decir. Perdón, perdón, pero es que no había tenido la fuerza, ni se había dado el momento. Luna, no te rías, por favor, Luna. Mira, de por sí estoy temblando. Perdón, perdón. ¿De qué te ríes? Simón, Simón, es que... Es que siento bien raro besar a mi mejor amigo, ¿tú no? Sí, pero hace tiempo dejé de verte como amiga. Simón, mira, te voy a ser muy sincera. Por favor. Tengo mucho miedo. Mira, tú eres mi mejor amigo y si nos peleamos, ¿por qué va a pasar? ¿Tú crees que podamos ser amigos como antes? Luna, entiendo tus miedos, ¿ok? Porque a mí me pasa lo mismo, pero yo te propongo que pongamos el todo por el todo. Luna, te prometo que siempre voy a estar cerca de ti. Te lo prometo. Te invito un ratito a Cancún. ¿Qué? Sí, sí, ahorita tomamos el barco, mira. ¡Barco! No, 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 no vengas, no vengas. ¿Cómo vamos a ir? Ok, escúchame, te tengo un plan perfecto. A ver. Hay unos tacos que acaban de abrir aquí cerquita que están increíbles. ¿Es neta? Es neta. Bueno, no le puedo decir nada a unos taquitos. ¿Vamos? Es el mejor plan del mundo mundial. Bueno, pero antes que nada, quiero decirte algo. Ya, vámonos. No, 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 escúchame, Luna. El último que llegue paga los tacos. ¡No! ¡No, no, Simón! ¡No!